El entrenador Renato Paiva recibió una buena noticia en la práctica matutina del Deportivo Toluca. De este miércoles, en la antesala de la presentación del próximo sábado en el Hidalgo ante Pachuca. Es que en el entrenamiento de esta mañana, Robert Morales pudo completar todas las tareas a la par de sus compañeros sin sentir molestias ni nuevas dolencias, incluso mostrándose de buen ánimo en un posteo oficial de la institución. De esta manera, el delantero queda completamente recuperado y a disposición del cuerpo técnico para volver a ser una pieza de recambio para las cinco jornadas trascendentales que se le vienen al Toluca. En el clausura 2024. El paraguayo había sufrido un traumatismo facial con fractura periorbitaria y del seno maxilar en uno de los cruces ante el herediano costarricense, en la participación de los Diablos por CONCACAF Champions League, que lo obligó a permanecer casi dos meses marginado. Así, el regreso de Morales se suma a la reincorporación de Maxi Araujo, que dejó atrás la anemia que padeció los últimos diez días, contando de este modo nuevamente con dos futbolistas que si bien. No son titulares indiscutidos, si son importantes para tener más variantes confiables. En el presente torneo de la Liga MX, Robert Morales ha disputado hasta aquí seis encuentros, donde ha aportado uno tanto y una asistencia. Con su vuelta, intentará recuperar su mejor versión y ayudar al equipo a cumplir el objetivo del pasaje a cuartos de final.